¡Eres un inecto! ¿Cómo vas a contestar así? 0-5 por animal. No sepa que existes. Profesor Locatelli. González. Me mandó a llamar. Sí, sí, hijo, pasa. Por favor, toma asiento. Ya, pero lo veo ocupado. ¿No quieres que venga más tarde? No, 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 hijo. Siéntate, por favor. Ok. Profe, yo soy inocente, ¿eh? ¿Inocente de qué, González? De lo que sea que me vaya a acusar. No, no, González. Lo he llamado por otra razón. Dígame una cosa, González. ¿Usted sigue usando su mototaxi como medio de transporte? Bueno, ya no mucho. Menos de trabajo, ¿ah? Porque ahora estoy ayudando a mi hermano con su taller de mecánica. Estamos implementando conceptos de administración... No, eso no importa, González. Yo lo he mandado a llamar porque necesito pedirle que usted le haga la movilidad a mi hijita. ¿A su hija? Sí. La razón y motivo por el cual yo enseño en este instituto para que a ella no le falte nada. Profe, muchas gracias por pensar en mí y por la confianza. Pero creo que yo no soy el indicado. Yo no le confiaría esta misión a nadie. Pero usted, González, es un buen muchacho. Sano, noble. Y además, creo que usted quiere aprobar todos mis cursos para graduarse, ¿o no? Sí. Ay, profe, acepto. Muy bien, González. Pero eso sí, le pido que vigile a mi hijita. ¿La vigile? Sí, pues, ¿cómo decirlo? Ella sale a mí. Tiene mi carácter. Es una dulzura. Oye, Joel. ¿Por qué crees que le hacen la boleta, hermano? No se entiende nada. Puro garabato. Yo no he escrito nada. ¿Qué tienes? Yo no he escrito nada. Además, si quieres, yo te voy a ayudar. ¿Qué dice? ¿Cuánta vaina, pe? No sabes leer qué cosa. ¿Qué dice? Uno. Dos. Uno. No, no, no. Tiene mi letra. Yo no he escrito esa vaina. ¿Quién es el malo? El incertible de Gaspar que ha escrito eso. No, esa no es mi letra. No se vivo. ¿Tú lo has escrito? ¿Tú lo has hecho? ¿Yo lo has hecho? ¿Tú lo has hecho? Ah, ¿debo haber estado cansado, pe? ¿Qué cosa? Oh, además, ¿quién le dice esa vaina? Yo, pe, hermano. Si no, ¿cómo veo el inventario? ¿Inventa, pe? Oye, oye. Oye, te pasas tú, ¿no? Tengo que acabar esto y encima hoy día porque mañana le hago movilidad a la hija del profesor Locatelli. ¿Qué, qué, qué? ¿El calipuñeto dice que siempre te grita? Sí, hermano. Su hija debe estar igual de loca que él. Y si la malogro, me matan. ¿Qué tan malo es ese, profesor? No sé. Dicen que lo botaron de un instituto porque tiró una carpeta contra la pared. Eso está mal, pero tampoco es muy grave, ¿no? Había un alumno en esa carpeta. Vale. Oh, pero tranquilo, pe. No te muñeques. De repente la flaca es tranquila. Ah, sí. Me dijo que tiene su carácter. Pero no sé, ponte tu casquito. Ponte tu casquito, señor. Ahí quiere decir. En el tiempo de guerra, ponte tu casco. ¡Pripará, para! Ay, ay, ay. ¿Qué hora va a entrar la hija del profesor Lucatelli? ¡Hola! ¡Chófer! ¡Hola! ¿Tú eras la hija del profesor Lucatelli? ¿Cómo que tú? A mí me trata de usted, igualado. Perdón. Digo, perdón, ¿y usted? Tú, por favor. ¿Cómo que suba así nomás? ¿No me vas a limpiar el asiento? Pero está limpio. Sal de ahí, sal de ahí. ¿Esto te parece limpio? Sí, me parece que sí. Esto está sucio. Ahora lo voy a decir a mi papá para que te jale y nunca te vas a graduar, González. ¡Jago! Eso es lo que me espera. ¿En qué me he metido? Señor grosito, tú sabes que yo soy buena persona. Por favor, protégeme. Oye, oye. ¿Tú eres González? ¿Sí? Hola González, soy Lola. Es increíble. Eres tal cual como mi papá te describió. Ah, mira. ¿Qué te dijo? Que eras así. Ese es mi alumno. Sabía que no me ibas a decepcionar y llegarías puntual. Pero falta lo más importante, González. Que lleve a mi angelita, a mi bebita bonita, cuchi, 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 cuchi. A sus clases de ballet. Sana y salva. No es ballet, es baile contemporáneo. Ay, mi vida, la que tú digas. Jijó, rayas. González, le voy a confiar lo más preciado de mi vida a mi hijita. Oh, lo más preciado. Sí, sí, no, no, no se preocupe, profesor. Yo voy a manejar con mucho cuidado, ¿sí? Ah, y después me la trae acá. Sana y salva. ¿Qué también quiere que la regrese? Claro, pues, González. Servicio completo. Ah. Mientras tanto, yo me quedaré calificando los exámenes. Y depende de usted que lo califique con cariño. Porque usted quiere que lo califique con cariño, ¿o no? Sí, 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 muchísimo cariño, por favor. Ah, ya sabe. Ya, papá, mira, me voy a ir porque si no voy a llegar tarde. Ya, hijita bonita, cuchita de papito. Cuídese, cualquier cosita me llama. González, lo estaré vigilando. Nos vemos. Chao. Chao, mi vida bonita, cosita de papito. Linda, mija. González, de la esquina a la izquierda. No, me ve de frente. No, González, no se acerco, hazme caso. Voltea a la izquierda. Pero, ¿te estoy diciendo que ve de frente? Voltea a la izquierda, por favor, hazme caso. Ok, ya. Y te vas a cuadrar ahí, adelante, en el parque. Sí. Pero, ¿qué está pasando, ah? Es que, González, yo no voy a ir a mis clases. Que no te estoy entendiendo. Que no voy a ir a mis clases. ¿Qué? Sí, para, para, frena. Sí, yo me voy a bajar acá y tú me vas a esperar en la esquina. No, 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 no. Sí, 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 sí. ¿A dónde vas? Mira, lo mejor es que no lo sepas. Lo que sí te voy a pedir es que me esperes con el motor encendido y busques posibles rutas de escape. ¿Ruta de escape? ¿Qué vas a hacer? No puede ser. Ya fui. Ya me freé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!